Aliana, Aliana, despierta, ya hemos llegado, es el momento de la purga, despierta, el equilibrio entre las razas, depende de ti, no eres igual que ellos, despierta, que empiece la fiesta. No son más que simples cucarachas, voy a matarlos a todos, Alien Girl, reina, solo puede haber una. Game over.